Hola amigos, mi nombre es Francisco Novoa Rafali, director para Iberoamérica de los seminarios educativos Discovery. Estoy muy emocionado de darle la noticia que a partir de este momento estaremos grabando para ti unos hermosos y valiosos videoclips de crecimiento personal y espiritual para el fortalecimiento de tu vida y de toda la vida. Gracias por ver el video.